¡Ah, mierda! ¡De la face! ¡Toma! Ahora, a ver, coño, dejadme hablar. Ya me vale ya, corazón. Pues eso, quien gane, se acaba el juego. Y entonces hacemos otra cosa, grabamos un vídeo de algo, de haciendo algo. Alguna prueba o algo, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué era más motivado, hombre, coño? Tío, 16. ¿Cómo quieres que esté motivado con este... la batalla, eh? Es verdad. ¿Te parece bien? Pues... ¡Joder! A ver, vamos a agregar una prueba de Juanlu Games y Lealius Black. Que es sobre ellos dos, se van a tener que hacer entre ellos preguntas o contar chistes. Y el primero que se ría, le voy a tener que manchar la cara con esta masa tan... ¡Aaah! He preparado yo misma y es de harina con agua. ¡Dios mío! Me recuerda al de los pedos, eso es de... Bueno, pues ya está, pues eso, ¿vale? A ver a quién acaba más manchado. ¡Ay! ¡Ese caño! ¿Alguna vez te has perdido? Sí, en tu mirada. ¡Qué bonito, en serio! Sí, como eres vizca, no sé a dónde estás mirando. Papi, ¿qué hay entre las piernas de mami? El paraíso. Y entre las tuyas, la llave del paraíso. Papi, pues cámbialas, porque el vecino sacó copia. ¡Pah! No. ¡Qué cabrón! Cari, Cari, ¿qué harías si el mundo se acabara dentro de diez minutos? ¿Te haría el amor y los otros nueve restantes? ¡Por fin! ¡Por fin! Toca a manchar. A ver, mancho en directo, ¿eh? Venga. Pero con la mano lo cojo. Como tú quieras. ¡Qué rico! ¡Como un pavo! ¡Mira, qué guapo! Parece el típico que va a la playa de... No quiero abrir los ojos. Fíjate cómo me han quedado los dedos, qué asco. ¡Mira que haber cogido un pañuelo! ¡Mira, qué guapo ha quedado! Hola, tengo 40 años. Soy diputado y una persona honesta. Encantada, yo tengo 35. Soy prostituta y virgen. ¡Qué guapo es... ¡Esto no! ¡Qué cara la del... A ver, voy a... A posver la mancha. ¡Qué fruta, eh! ¡Qué fruta! Joder, ahora he cogido más. ¡Qué cabrón! ¡Mira! ¡Páreselo con la frente y tal! ¡Me siento horrible! ¡Fresquito! Vale, calla, una corrida en mi cara. ¡Hala! ¡Qué asqueroso! ¿No? ¡Pues qué por eso! ¡Qué reír! ¡Qué carajo! Esto es un... Hijo, ¿por qué vienes ebrio? Mamá, pero tú me dijiste... ¡Embriágate! Te dije abrígate, imbécil. ¡Abrígate! ¡No, este chiste no! Pues él se ha reído, o sea que... ¿Por qué pone vos? Ya, ya le marco yo, tranquila. No, 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 que me gusta. ¿Sí? ¡Bruéat! ¡Ay, no! ¡Suelo así! ¡Sue lo que hiciste la vaca de él! ¡Pégaselo y ya está! Pero no se lo paga así. Ya está. ¡Joder, Eva! ¿Cómo te estás poniendo de gorda? ¿Y qué vas a hacer? ¿Buscarte a otra? ¡Hijaputa! ¡Hijaputa! ¡Mírate, ya puedes estarte, querido! ¡Bien! Dejaré la cara defimulada, por favor. Déjase la... A ver, primero a ti, que te pongo poco y luego a él. ¡A mí ya no! Que cierres los ojos, no que te lo vaya a meter en el ojo. ¡Me mete, mete! ¡Me mete, mete! Ya era menos mal día de tu codo. ¡Ay! ¡Ven! ¡Coño! ¡Me ha temblado hasta la...! ¡Uf, huele mal! ¡Ah, es como moco! ¡Súbelo, no! Mamá, ¿la luz se come? ¿Cómo se va a comer la luz? Como papá le dijo ayer a la criada, apaga la luz que te la vas a comer toda. Más o menos ha ido... Bueno, al menos manchado, he manchado. Le va a hacer una pregunta un poco incómoda, o eso se supone, ya veremos. ¿Qué pasas, eh? ¿Qué preferirías tirarte? ¿A un negro o a un chino? A un chino. ¿Por qué? Porque la tiene pequeña, no me dolería. ¡Cajo! ¿Qué prefieres? ¿Coñitos mojados en tu cara? ¿O a un negro con tropezones? ¿O a un negro o un negro o un negro o un negro o un negro? Póntame la cabra Tu mayor fantasía sexual ¿Entonces no contestas? ¿Te mancho, Juan Luis? Que desgraciado que eres Me parece que sí te mancho, ¿verdad? Oye, ajo, luego os pone el cutis esto ahora Hemos inventado una nueva crema, no estamos famosos Es verdad, tío Ni ella me... se me ha visto muy bien Dios mío, qué caras tenemos que tener Mira ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué asco! Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Está luego perdido Yo me tengo que quitar esta mierda aquí Y yo también Ellos han acabado con la cara blanca Y yo con la mano blanca, mirad ¡Bah! 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 ¡Bah!